Bienvenidas y bienvenidos al tercer módulo del MOOC sobre Aprendizaje Basado en Proyectos del INTEF. En este módulo vamos a trabajar acerca de la relación entre las TIC y el Aprendizaje Basado en Proyectos. Para ello, nos gustaría que consideraras cómo puede la tecnología hacer que tu proyecto gane en eficacia, sea más memorable, sea una experiencia realmente exitosa. Estamos convencidos de que el punto de partida de la utilización de las TIC no es otro que tu competencia digital. Por eso, antes de comenzar la tarea, te animamos a que reflexiones en tu propio blog acerca de qué aspectos de tu competencia digital pueden potenciar o pueden ser un problema para el desarrollo del Aprendizaje Basado en Proyectos. Las competencias que queremos desarrollar en este módulo son valorar e integrar aquellos recursos tecnológicos que puedan contribuir al diseño, al desarrollo y la difusión de tu proyecto, y también establecer qué artefactos digitales son los que generarán y utilizarán tus estudiantes en el proyecto que quieras diseñar. Así pues, sin más, comenzamos.